La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Las Láminas están ya con hoyos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Don't weigh me permiso adelante hola que tal, como estan? bien y usted? sí, sí. No, siéntase como en su casa jajaja así le digo yo a usted siéntase como en su casa gracias y mamita que tal ya están? Pues por la gracia de Dios, como me puse ya estoy mejor, me enferme, pero de un virus que andaba, dije que un vómito se siente, y me dio fiebre, me agarró la cabeza, pero gracias a Dios, el muchacho de la farmacia me mandó un testigo, a los tres días ya estaba bien. Ah, menos, es que a veces nos alteramos, piensa que es eso, ¿verdad? Ay, no, fíjate, yo no pensé en eso, señor, en tus manos estamos, le dije, no, sí, así es. Exacto, es que lo que pasa es que a veces nos da una fiebre, una gripe, sí, rápido, piensa. Sí, pero mire que mi gripe, gracias a Dios, no me da, solo, 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 molestia, sí, solo. Exacto, por eso les digo, verdad, que a veces nos aprendamos pensando que es eso, cuando no es eso. Sí, que es eso, pero de ahí gracias a Dios. A usted no le dio ese virus, sino que solo se enfermó de una fiebre, o sea, una fiebre, sí, como normal, no hay que afligirse, va, pero. Y los vómitos y los asientos que me daban, pero me dijeron que eso era, que andaba. ¿Y Juan Carlos? Ayá, Juan, ¿cómo está? En la pinta de la Huicha. ¿Ah? Bueno, él es también. Bueno, él es también, porque como él es el que ha convenido con usted, usted es tuya, pues. Juan Carlos, ¿dónde está? ¿Y cómo se llama usted, mamita? Yo me llamo María Cristina. María Cristina, ¿cuántos años tiene? Tengo sesenta y siete. ¿Sesenta y siete años? Sí. ¿Usted conmigo vive aquí? Sí, somos hermanos, todos. ¿Todos son hermanos, los cuatro? Son cuatro. ¿Pero usted vive sola con él? Yo vivo sola aquí con ellos, somos cuatro también, entonces, dos muchachos y nosotros, dos grandes. Ah, pero el jefe de la casa es ese. Mira, mi esposo. Ajá. ¿De qué trabajo usted, jefe? A la agricultura. Pero ella se siente bien, él, pues, ya está bien. No, viera que siempre le molesta, como dicen que es el polo. ¿Qué tiene usted? ¿Usted vive lejos, sí? Sí. ¿Por qué están muy lejos? No, 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 no. Nosotros, para qué, pues, estoy padeciendo desde un dolor aquí. Excelente, es el polo. Pero, vamos, es el polo. Es el polo. No puedo hacer buena, porque, viento. ¿No ha tomado nada en el mundo mexicano? Pues bien, fíjese, ya, viento. No, si le soy honesto, no he querido ser buenos. pero hay que procurar mi amigo porque a veces uno dejamos las cosas para después cuando todavía se pueden tratar y después que pase a hacer algo ya más grave y entonces eso sería más complicado es por la misma situación económica que tal vez no pueden y más que en los hospitales no están atendiendo sí, es cierto tiene que tener uno para poder utilizar ¿cómo lo están haciendo ahorita para la comida? poco a poco los bijolitos, gracias a Dios con los arrocitos y gracias a Dios, Dios bendiga a las personas que colaboran y efectivamente quiero decirles que por eso estamos es un grupo de jóvenes de personas que vivían en esta comunidad que nos mandaron a exponer un caso porque ustedes son unas personas que necesitan bastante entonces el día de hoy gracias a esas personas nosotros venimos a darle lo que son 100 quetzalitos le hacemos entregar a ustedes 100 quetzalitos por si usted tiene algunas palabras de agradecimiento ahí en cámara muy agradecido Dios les bendiga y los guarde siempre multiplicado se les va a hacer lo que nos están colaborando que el señor los guarde siempre allá donde están usted bandita no sé si ustedes tienen algún número de teléfono si las personas que han estado en este video si desean apoyarles en algo dicen un número de teléfono ahí en pantalla para que se comuniquen directamente no se lo saben mente no lo tenemos yo tengo también pero mente no si lo importante ahí vele lo importante es que lo digan me va a partir de una vez si porque recuerden que nosotros somos de Xochitopeques y nos va a ser difícil venir de Xochitopeques para Santa Rosa de Xochitopeques de ayer de ayer de ayer de ayer de ayer de ayer gracias a doña Elsa ay entonces usted está a venir a decir doña Elsa nos dio ahí una tensión de pena doña Elsa nos alimentó bien primer día nos dio Xochitope para la cena nos dio unos huevitos con platos con crema bendito gracias a Dios y ahorita nada más su pollo horneado, muy rico como si ella lo tiene que allá está mi patoja pero como se estaba bañando 24 26 26 0202 33 bueno, ahí si sean muchachas saben, pues cualquier cosa estamos en contacto y no usen el canal y no les cliquen acá, pero hasta la próxima bueno, gracias gracias